Ya están en la pista los participantes de la quinta carrera señores, cuarta en el programa. Ahí tenemos en pantalla los participantes. Con el 1 el Terrible de Santa Lucía, con el 2 Celebera de Goya y con el 3 Cruella también de Goya. Los participantes de esta quinta carrera, 225 metros. Aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento a este potranco que está acá paseando, que se llama Doña Rita. Hija propia de Canvá, por A señores. El triple coronado. Propiedad de la familia Báez. Ahí está, nosotros lo hemos conocido cuando tenía un año y dos meses aproximadamente en el estuvo. Fíjese lo que tiene, ya tiene tres años. Es un placer verlos aquí en Santa Lucía haciendo un vareo. La potranca aquí se llama Doña Rita en honor a su madre de los hermanos Báez. Mi gran amigo Fabián. Y ahí está, señores. Es hija propia de Canvápora haciendo un paseo aquí en el hípico de Santa Lucía. Ahí tenemos Doña Rita. Un placer para nosotros verlos aquí. A punto ya por debutar en cualquier momento. Vamos a preguntarle a la Fabiana cuándo debuta esta potranca. Bueno, ahí está, Doña Rita. Seguramente para febrero seguramente se va a estar debutando esta potranca. Fabián, ¿cuánto va a estar debutando tu potranca? Estamos viendo para fines de enero. Gracias. Si Dios quiere, para fines de enero, como anticipábamos nosotros para febrero, pero bueno. Para fines de enero, si Dios quiere, un producto del triple coronado, como fue el gran Canvápora. Ahí tenemos a Doña Rita. Un placer para nosotros verlos aquí. Uno de los tantos productos que tuvo Canvápora. Esta vez aquí, de la familia de amigos. Ahí está, Doña Rita. Seguramente para fin de enero o principio de febrero va a estar debutando. Ahí están los tres competidores. 225 metros de la distancia. Vamos a ver cómo salen y cómo llegan aquí en el disco. Esta, la cuarta carrera del programa. Quinta aquí en la tarde en Santa Lucía. Quinta aquí en la tarde en Santa Lucía. Quinta aquí en Santa Lucía. Quinta aquí en Santa Lucía. Ahí está señores, con la moto Osvaldo Cabrera, Selevena señores, se queda con la quinta carrera aquí en Club Hípico Santa Lucía. ¡Gracias!